Hola, mi nombre es señora Teresa y desde junio 2010 estoy en Paraguay con mi marido. Trabajamos acá como trabajamos antes en Alemania. En Alemania yo tenía muchos pacientes porque tengo manos que sanan. ¿Qué es esto, manos que sanan? De mi mano sale la energía que ayuda a las personas a curarse. ¿Cómo funciona esto? Yo pongo mis manos en el lugar donde duele el cuerpo de la persona, del paciente que viene a mí y viene la energía al dentro de la rodilla, del lumbago, de la cabeza, cuando duele la cabeza, del cuello, de todas partes que duelen. Y enseguida, poco a poco, yo veo el conflicto que las personas tienen al dentro de su cuerpo. Este conflicto muchas veces es un conflicto con la familia, con un miembro de la familia, o un conflicto con una persona en la profesión. Y así tratamos al conflicto y vemos bien cómo solucionamos este conflicto. Si hay solución, la persona puede perdonar primero a la persona que la hace mal. Este es el muy importante porque así sale el oscuro de las células. La tristeza, el rencor, el odio, todo esto oscura las células. Y esto hace mal. Y así cuando sale todo esto, la célula es de nuevo bien pronto a recibir la energía de Dios. Y esta energía entra en las células, viene de mi mano, entra al dentro y cura. Y cuando una célula es llena de luz, se cura bien y puede mismo curar cuando no hay solución de la parte de los médicos. Porque los médicos pueden solamente tratar al dolor para calmarle, pero ellos no pueden salir los conflictos de las células. Esto hacemos. Así tratamos, así trabajamos. Y en esta emisión yo quiero dar a vos muchas recetas, cómo podemos curar las enfermedades naturalmente. Y yo quiero dar a vos muchas proposiciones, cómo nosotros podemos vivir saludable, que no viene más de enfermedades. Esto yo puedo dar a vos, y yo puedo responder igualmente a tus preguntas. Si quiere enviarme un mensaje, si quiere enviarme un correo electrónico con la enfermedad que usted tiene o que una persona tiene al lado de vos, yo puedo responder en las otras emisiones que van a venir y así podemos tratar poco a poco todo el cuerpo para saber de dónde vienen las enfermedades y cómo cura. Y yo puedo ver igualmente cómo se forma tu enfermedad, dónde es el origen para tratar tu enfermedad igualmente, que la enfermedad puede quitarte. Bienvenidos a mi consultorio y yo quiero mucho a verte. Gracias, señora Teresa.